La puesta en marcha de un centro de adoración perpetua del Santo Sacramento en Elche supone una idea pionera tanto para nuestra ciudad como para la diócesis Alicante de Orihuela. Ninguna población de cuantas pertenecen a ella lo tienen y Elche, por tanto, será la primera en contar con un centro de estas características abierto al público los 365 días al año durante las 24 horas del día, al estilo de las que cuentan capitales como Murcia. La propuesta de crear un centro de adoración perpetua la realizó el obispo de la diócesis, Rafael Palmero, a los cinco vicarios episcopales de la misma. Uno de ellos, Vicente Martínez, párroco de la Iglesia de El Salvador, dio con el lugar adecuado, por su localización céntrica, su trazado peatonal y la tranquilidad que respira. Y empezamos a movernos y pensé, bueno, pues la calle de El Salvador. Y en concreto, en frente de la parroquia, en la misma calle de El Salvador, en frente de la farmacia, pues encontramos un sitio que nos pareció ideal, que es donde estaba antes Amiche. Lo vimos, es un sitio bastante amplio, tiene como tres ambientes. El primero sería una especie de hall, el del medio sería el lugar de la capilla, que es un sitio muy pequeñito, y en el fondo, pues en principio no tendríamos nada, pero después podríamos tener una pequeña biblioteca de temas de espiritualidad. La dificultad de mantener abierta una capilla en Elche durante las 24 horas del día, sin que lo estuviera el templo, ha llevado al obispado a alquilar un local. No obstante, las reformas en este serán las mínimas, según nos cuenta el vicario episcopal. Tan solo habrá que hacer unos retoques técnicos, decorar el recinto y colocar un pequeño altar con el menor número de imágenes posibles. En definitiva, se pretende crear un espacio de oración lo más sencillo posible. El obispo visitó el lugar escogido para la capilla el pasado día 13 y dio su visto bueno. El hecho de que el centro de oración permanezca abierto ininterrumpidamente durante los 365 días del año, implica un esfuerzo importante para captar voluntarios. Estar 24 horas una capilla abierta, pues es algo que no se ha dado nunca en Elche. Estaban antes las clarisas en el centro de Elche, no estaban las 24 horas del día, sino estaban muchas horas al día, pero el objetivo es incluso estar por la noche. Y eso supone tener gente suficiente. Dicen que para cubrir todo, además los 12 meses del año, todos los días, creo que se requiere unas 300 personas, un compromiso de 300 personas, y eso hay que buscarlas. En este sentido, a partir de septiembre comenzará una fase para movilizar a todas las parroquias de Elche en busca de captar voluntarios. Está previsto que el centro de oración perpetua abra al público a partir de octubre o como muy tarde, a principios de noviembre, tras las representaciones extraordinarias del Misteri. El BBC El México El Enseñor El Espírito El Evangelio El το